Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con la ICH. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel Guido Gómez Mazara se hizo sentir en esa institución gubernamental tras remerir a las matas con nuevas designaciones de su equipo político. Mazara formalizó las primeras designaciones del equipo. Se van a integrar a la Indotel, compuesto por profesionales comprometidos con la excelencia, quienes pondrán su capacidad técnica al servicio de la ciudadanía. Mayra Cochón fue designada como directora actualizativa. Alfredo López Ariza, director de despacho de la Presidencia. Domingo Rojas, director jurídico. Y Ruc Enríquez Manzueta, directora de licitación y contratos públicos. También Linet Ureña, delegada de despacho de Presidencia. Cintia Camejo, directora de cumplimiento y sanciones, entre otros. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.